Música Estamos aquí porque hace una semana más o menos y el Tribunal Supremo resolvió el recurso que habíamos interpuesto y bueno, nos ha dado la mala noticia de que quieren meter a mi hijo cuatro años y nueve meses en la cárcel. Principalmente estamos aquí para mostrar el apoyo tanto a los familiares como a los condenados por el caso de los seis de Zaragoza, que el otro día ha salido el recurso y les condena a más de cuatro años y medio, concretamente a cuatro años y nueve meses de cárcel, a cuatro de los seis jóvenes de Zaragoza antifascistas por ir a un beating de voz, aunque son irredondante, a llamarles fascistas, claramente, que es lo que son. Bueno, en el recurso se pedía la absolución durante el juicio de primera instancia y después tampoco en los recursos se ha demostrado nada más allá de que mi hijo y los otros seis estuvieron manifestándose. Pensábamos que una persona inocente en este país hoy en día no debería entrar en la cárcel solo por manifestarse, que es lo único que además demostró el juez, que mi hijo había estado en la manifestación. Protestando por la evidencia esta que llevamos viendo toda la vida de a quien se persigue, son a los luchadores sociales que luchan por la justicia social, a los movimientos obreros, se persigue precisamente a los que se enfrentan a un sistema genocida y criminal como es el sistema capitalista. Hay que pensar que esa manifestación, esa concentración ni siquiera terminó. Antes de que se hubieran concentrado todas las personas que iban a manifestarse aquel día contra los mensajes de odio de Vox, la policía ya estaba con toda la pintura de guerra, con cascos, con porras ya puestos y empezaron a cargar antes de que lanzaran las primeras consignas. Entonces, bueno, estamos en un país que ya metieron a Pablo Hasen en la cárcel por llamar corrupto al rey y ahora van a tener a cárcel a cuatro jóvenes por llamar fascistas a Vox. Hombre, tenemos claro que esta sentencia y otras sentencias similares lo que esconden es condenar directamente la lucha en la calle y a las organizaciones, tanto sindicales como sociales, y ya no a las organizaciones, sino directamente a las personas que luchan, o bien contra el fascismo, o bien en los trabajos a diario por las mejoras de condiciones laborales, o bien por mejoras sociales, en definitiva la gente que luche que está en la calle. Creo que es muy triste que mi hijo pueda ir a la cárcel por cosas que dijo que por lo visto no se pueden decir. Y creo que es muy peligroso que en este país haya un sector de la población que haya tenido 40 años de represión y que no pueda decir según qué cosas y otros sigan con el mismo privilegio de meter en la cárcel a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso sí que me parece peligrosísimo. Una vez más vemos como sin pruebas, bajo un montaje, les han acusado y les han condenado. ¿Para qué? Para escarmiento de todas las demás antifascistas, que no vamos a parar de luchar, ni vamos a parar de luchar por la justicia social, porque es lo que da sentido a nuestra vida y a nuestra clase.